Los números complejos en programación se utilizan para diferentes cosas, en las que yo me los he topado ha sido con la transformada de Fourier, procesamiento de señales, también lo he visto en filtros, en los filtros digitales como los filtros pasa bajos o pasa altos, también lo he visto en simulación y modelado científico, como por ejemplo dinámica de fluidos, algunos modelos matemáticos en la dinámica de fluidos utilizan números complejos para simplificar las ecuaciones que describen el flujo de líquido, gráficos por computadora y visión por computadora, si estás trabajando en Python te lo vas a topar mucho, con algo llamado fractales, también puedes utilizarlos para crear filtros de imagen como los que usan en Instagram, algunos filtros en procesamiento de imagen utilizan números complejos, también se ocupan para inteligencia artificial y aprendizaje máquina o aprendizaje automatizado, en algo llamado análisis espectral, en algunos métodos de aprendizaje automático como el análisis de series o el modelado de datos complejos, los números complejos pueden ser utilizados para descomponer señales en sus componentes fundamentales, pero vamos a ver cómo se utilizan en Python los números complejos, la sintaxis es muy simple, se utiliza esta clase llamada complex y puedes pasarle dos argumentos, el primero va a ser la parte real del número complejo y el segundo argumento es la parte imaginaria del número complejo, si no se le asigna un segundo argumento o la parte imaginaria se asume que es cero, si yo corro este ejemplo voy a tener que la salida me va a dar entre paréntesis uno más cero j, que en este caso j representa la parte imaginaria del número, en el segundo ejemplo tenemos que la parte real del número es el mismo, es uno, con una coma vamos a pasar al segundo argumento que va a ser la parte imaginaria, en este caso dos, si yo corro este programa vamos a ver que el número imaginario sería uno más dos j, esa es la forma en la que se representa la parte imaginaria en Python, similar a números binarios también podemos crear números complejos a partir de cadenas, en este caso estoy utilizando una cadena que representa el número complejo con su parte entera que sería tres, la parte real y dos j, que es la parte imaginaria, si yo corro ese programa voy a tener aquí abajo tres más dos j, que es lo que yo estaba esperando, los números complejos también pueden ser negativos, en este ejemplo la parte real es menos dos y la parte imaginaria es menos tres, si ejecuto este script voy a obtener menos dos y menos tres j, esa es la sintaxis para números complejos en Python, agrego en la descripción del video una liga que describe que son los números imaginarios,